Desarrollar aplicaciones útiles para los teléfonos inteligentes es muy buen negocio. Cuando decimos útiles nos referimos a que contenga funciones interesantes para que abramos la app y que ésta nos solucione un problema. Una de las ventajas más importantes al desarrollar una aplicación que nos permita llegar más rápido y de forma más segura de un lugar a otro es que puede ser utilizada por millones de personas en el mundo y no es solamente útil para un solo país si es que cargas todos los datos de todos los países y sus ciudades de forma separada. Los problemas tradicionales que tenía Israel cuando producía algo era que dependía de transportar productos por barco o por avión y el problema es que si tus enemigos te organizan un boicot y no permiten una buena distribución entonces tu proyecto cae pero si lo que ofreces lo subes a la nube y lo vendes desde allí no necesitas ni un avión ni un barco y ni siquiera tienes que decir que se trata de un producto israelí si es que no te interesa. La desventaja más importante es que cuando tú ofreces un servicio la gente muy pocas veces está dispuesta a pagar por ese servicio a menos que sea un servicio muy especial que no se pueda conseguir fuera de tu producto. Por ejemplo hay medios de comunicación que le piden a sus lectores dinero para poder leer noticias pero casi nadie paga por eso a menos que únicamente quieras leer las noticias de allí y esto ocurre porque la misma noticia la puedes conseguir en otros lugares. Volviendo al tema de las aplicaciones pues tienes que tener un programa de marketing que permita ganar dinero con la aplicación o bien pensar el producto para vendérselo a una empresa grande que te paga por compartir los derechos de los que desarrollaste y esa empresa lo mete dentro de los productos que ya posee. La aplicación israelí más famosa que nos ayuda a ir de un lugar a otro en el menor tiempo posible es Waze. Waze fue fundada en 2008 en Israel por Uri Levin, Eut Shabtai y Amir Shinar llamando inicialmente al servicio Link Map. Miles de israelíes ayudaron a dibujar todas las calles del país creando un mapa buenísimo. Cuando vos viajabas de un lugar a otro ibas marcando si había un policía al costado de la ruta que estaba poniendo multas o si había un auto al costado con el que te podías chocar o una mancha de aceite en el camino. Las personas actuaban como una red solidaria a cambio de pequeños regalitos. Te daban una espadita en tu troll, una coronita, etcétera. Nada material. En Waze trataron de hacer el siguiente negocio para que la app produzca ganancia. Imagínate que vos tenías un restaurante en la ruta. Pagabas publicidad y la app te anunciaba que estabas pasando cerca, que te convenía entrar a comer. En junio de 2013 la base de datos de usuarios de Waze se encontraba cerca de los 50 millones. Usando el GPS de cada teléfono, la app podía decirte cuántos atascos había en la ruta proponiéndote formas de llegar más rápida. El 11 de junio de 2013 Google compró Waze en 966 millones de dólares. La principal forma de ganar de dinero fue ésta. Vendieron la empresa a un gigante. Una aplicación israelí estupenda que se ha hecho famosa en todo el mundo es Mubit. Originalmente llamado Transmate, Mubit fue fundado como una startup en Israel en 2012 por los desarrolladores Niderev, Roy Vick y Yaron Hebron. La compañía recaudó al principio 3 millones y medio de dólares en su primera ronda de financiación y luego otros 78 millones. Te recuerdo, tú sales a buscar dinero de personas millonarias y a cambio le entregas un porcentaje de tu idea y empresa. A principios de 2013 la compañía se lanzó en todo el mundo. Mubit ofrece información del transporte público, navegación GPS a través de diferentes tipos de transporte, incluyendo autobuses, transbordadores, metros, trenes, tranvías y trolebuses. Los usuarios pueden acceder a un mapa en vivo y observar las estaciones y paradas cercanas basados en su ubicación GPS actual, así como planificar viajes a través de diferentes medios de transporte basados en información en tiempo real. ¿Qué hace que Mubit sea diferente a otras? La aplicación es dirigida por toda la comunidad de usuarios mezclando los datos emitidos desde los teléfonos móviles de cada uno de nosotros con los datos oficiales de los medios de transporte. Además de compartir datos pasivamente, o sea, sin tocar el teléfono, los usuarios pueden enviar reportes activamente incluyendo razones para retrasos, congestionamiento, quejas contra el conductor y si el medio de transporte tiene wifi. Mubit está disponible en más de 3.000 ciudades a través de 100 países alrededor del mundo, incluyendo ciudades como Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Montevideo, Nueva York, París, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile, San Luis Potosí, Tel Aviv y Toronto. La aplicación es gratis. En febrero de 2020 la aplicación alcanzó a los 720 millones de usuarios. Mubit fue seleccionada por la Alcaldía de Río de Janeiro como la app oficial de tránsito de los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y a la par recibió muchísimos premios. ¿Adivinen qué sucedió con esta app? En mayo de 2020 Mubit fue adquirida por Intel por 900 millones de dólares y se ha integrado con otra empresa israelí llamada Mobili. Y hablando de Mobili, en 1999 Amnon Shashua, un investigador de la Universidad Hebrea y Sif Aviram crearon en Jerusalén un chip inteligente que se instala en una cámara montada en el parabrisas del auto y que te avisa dos segundos antes si te acercas demasiado rápido a otro vehículo, si se cruza una bicicleta, cuánto tiempo tienes para detenerte o si te estás saliendo del carril. Además detecta peatones y proporciona control automático para subir y bajar las luces. En síntesis, reduce drásticamente las posibilidades de accidentes. La compañía ha integrado el dispositivo en los vehículos de 23 fabricantes de automóviles de todo el mundo y hoy se encuentra en unos 60 millones de vehículos en todo el mundo. En marzo de 2017 Intel compra Mobili por 15.300 millones de dólares, aunque la base de investigación y desarrollo se mantuvo en Israel. El objetivo de Intel es desarrollar, usando la tecnología de sensores, el auto autónomo. Ahora, ¿qué sucede si no quiero ir en auto de un lugar a otro, sino que quiero viajar en bicicleta? Bueno, ¿qué tienen en común los ciclistas con los pilotos de combate? A primera vista, no mucho. EverySight es una compañía israelí fundada en 2014 como Spin-Off, una empresa que salió de otra, The Elbit Systems. Han desarrollado unas gafas inteligentes basadas en una tecnología de realidad aumentada, pero para el mercado civil. Los anteojos Raptor pesan 95 gramos e incluyen un mini proyector con pantalla LED. Te da datos, GPS, filma tu recorrido y hasta podría responder a llamadas telefónicas. Los vídeos también se pueden compartir con amigos y seguidores a través de cualquier canal de redes sociales. Raptor se empareja con sensores externos para capturar datos adicionales. Toda la información capturada, frecuencia cardíaca, cadencia, velocidad, potencia, etcétera, etcétera. Se carga en la app complementaria y puede compartirse a través de los canales de redes sociales o sincronizarse con aplicaciones populares de ciclismo y fitness. El precio, unos 600 dólares. Ok, ¿y qué pasa si estoy en Israel y no quiero moverme de casa? Ni en auto ni en bicicleta y tampoco quiero que un chico de los mandados venga en bici, ni en moto ni en nada. Pero de todas formas quiero una pizza. La Autoridad de Innovación de Israel lidera un programa que consta en entregar los pedidos a domicilio a través de drones. Desde comida y artículos para el hogar hasta necesidades urgentes como medicamentos y unidades de sangre. El envío de productos mediante delivery se ha vuelto una costumbre alrededor del mundo. Israel no es una excepción en ese campo. También tanto en el suelo israelí como en una gran cantidad de países. El tránsito pesado en las calles trae demoras para trasladarse de un lugar a otro. Los drones podrían ser la solución a estos problemas. Volarían desde el lugar que envía el pedido hasta la casa del cliente. Los aparatos son monitoreados desde un cuarto de control similar al tráfico aéreo tradicional. Durante el programa de pruebas que se está llevando a cabo, sushi y helado fueron los productos transportados. Los resultados provistos hasta el momento son positivos, pero quedan por resolver posibles inconvenientes como el exceso de lluvia o viento. Daniel Apartem, miembro de la Autoridad de Innovación de Israel, explicó el objetivo del proyecto. Queremos crear una red nacional de drones que permita que distintas empresas puedan sumarse en diferentes áreas urbanas del país. Como verás, el tema de moverse de un lugar a otro de forma segura es un tema importante en Israel. Gracias por ver el video.